La presentadora Nuria Roca cambió la imagen a la que nos tiene acostumbrados para dar a conocer su libro titulado Sexualmente. Una recopilación de historias y reflexiones sobre sexualidad contadas en primera persona y en las que Nuria ha reflejado situaciones tanto ajenas como personales. Hombre, primero fue una propuesta y luego lo que sí que yo aporté a la propuesta fue si hago un libro de sexo, hago un libro de sexo de verdad, o sea, de historias sexuales, no de consejos ni nada por el estilo, pues no soy yo nadie para dar consejos a quién. A pesar de exponer parte de su privacidad, la presentadora parece no darle demasiada importancia y admite que su entorno ha aportado mucho en su creación. Mira, todo el mundo que ha estado a mi alrededor ha aportado muchísimas cosas, muchísimas, desde amigas, desde historias que he escuchado, desde la pareja, desde todo el mundo ha aportado cosas. Y bueno, encantados, los que me conocen, encantados. La diversión es el principal objetivo de su primera publicación. Un libro para hombres y mujeres con el que Roca pretende restarle trascendencia al sexo para poder hablar de él abiertamente. A mí me gustaría que se transmitiera a través del libro que el sexo es tremendamente importante, pero hay que quitarle trascendencia, o sea, no es lo trascendente que nos creemos que es. Es algo que además nos iguala a todos, todos, seamos de un color de otro, pensemos de una manera u otra, nos iguala. Todos lo practicamos, en mayor o menor medida, pero todos. Durante la presentación, Nuria respondió a las preguntas sobre el nuevo embarazo de Paloma Cuevas y aseguró que, de momento, ella no tiene pensado aumentar la familia. Pero hay una buena noticia, que Paloma Cuevas está embarazada. Está embarazada, mira, estupendo. ¿Te ha dado algún consejo de madre? La enhorabuena, no. Consejos hay que dar pocos. Hay que dar la enhorabuena. Cuando a uno le apetece tener hijos, me parece maravilloso, y los tiene, y se atreve. Parece estupendo. A pesar de estar inmersa en la promoción del libro, la presentadora volverá a la televisión con Factor X, programa que la devolvió a la pequeña pantalla y del que se prepara una nueva edición.